Vamos a recibir entonces a la candidata paisana nacional, Natalia Keller, provincia de Río Negro. Soy Rosenda Huerado de la provincia de Río Negro de Maquinchao, vengo, Rosenda Huerado. Y soy la mujer rionegrina de Ciencia Gaucha, paisana. Nací en el pueblo o en el campo, allá en las tierras o la pampa. Pasaron años por eso, ya no me acuerdo de nada, pero sé que desde niña la vida me dio batalla. Me curtieron los inviernos, los vientos fríos y escarchas, y el rigor de los piedreros me gastaron la alpargata. Yo aprendí a juntar leñitas y echármelas a la espalda cuando mandaban mis padres ir a pastorear las cabras. Aprendí de mi abuelita a hilar y tejer la lana, como hacer el pan casero mientras en su rostro observaba huellas de lágrimas viejas por sus hermanos y su raza. Dormí rendida en la tarde y me encontró la mañana, amamantando guachitos, apartando las chivadas, afilando una tijera las ovejas desquilaba. Y en mil tareas rurales hasta aprendí solitaria, sacarle el cuero al capón pa' caiga carne en la casa. Soy la mujer rionegrina en cualquier rumbo que vaya. En algún tiempo el destino me obligó a gastar distancias. Lloré en silencio esa ausencia y retorné a mi ranchada. Y si hoy me avisan que ya me anda rondando la parca, quiero morir en el campo donde mi niñez aguarda. Lloré en silencio esa ausencia. Lloré en silencio esa ausencia. Lloré en silencio esa ausencia. ¡Gracias! Doña Rosenda Huerao creció a campo y engendró vidas. Y en cada senda sufrida, su vida misma gastó. Nunca nada reclamó por su condición de ser. Y en su mano proceder, la vida le hizo un encuadre. Siendo más madre que madre, y más mujer que mujer. Doña Rosenda Huerao, la mujer rionegrina. ¡Gracias! Gracias, gracias al público. ¡Gracias! Todavía quedaron con ganas de bailar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!